Vamos a ver si que tiene Chiclario, ¿dónde está? Tu bebé es mi hija, la luna de Chichí Pobre mía que estén dentro mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Le gusta para mí Y es que yo no sabía quién es la chibola De mi existir Y que es la luz de amigas Y que día a día te hacen de amor Y yo soy para ti Y tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra De mi gusto, coño Cuando la luna llega a mi centro Y tú eres para mí Y yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra